Para toda mi gente bonita, su compa Karim León, jálase plebes Quisiera morirme en una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los buenos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, pero mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo Y pa' que sepa como Ruge León, su compa Karim León, viejo Y dime cantinero, tú sabes de penas A los buenos tragos me olvido de ella Que ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de ella Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Hay que doy nomás pa' las de vidrio